¡Buenas felices! ¡Buenas felices! ¡Buenas felices! La del marchito de mi sueño Que me enseñaste a querer Días que fuera mi dueña Que no puedo vivir sin ella La del marchito de mi sueño Que me dejó en la partida Dile que abierto una herida Que nunca en la vida la podré encerrar Dile que abierto una herida Que nunca en la vida la podré encerrar Ella que fue mi ilusión Hoy me abanaba en la senda Destrozando el noble sueño Ella que fue mi ilusión Hoy se viento de nacer Por otros quereres Olvida mi amor Hoy se viento de nacer Por otros quereres Olvida mi amor ¡Buenas felices! ¡Buenas felices! Y la del marchito de mi sueño La del marchito de mi sueño Que me enseñaste a querer Y dirá que fuera mi dueña, que no puedo vivir sin ella La ve el marchito en el sueño, que se me dejó en la partida Dile que había hecho una herida, que nunca en la vida la puedo encerrar Dile que había hecho una herida, que nunca en la vida la puedo encerrar Ella que fue mi ilusión, que amando en la senda, disfrutando mi sueño Y dirá que fue mi ilusión Veniendo de placer, como otros quereres, olvidar mi amor Veniendo de placer, como otros quereres, olvidar mi amor Veniendo de placer, como otros quereres, olvidar mi amor Veniendo de placer, como otros quereres, olvidar mi amor Veniendo de placer, como otros quereres, olvidar mi amor Claro que será el señor 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 Claro que será el señor